Leticia y César Música Ulises Luna, DJ Música Música Hola Rocito de Angostura, Andrés Rico Música Música Y enviamos un saludito para el compa Juanito Rico Música Música Habrá gente de Cañada, gente de El Bosque Y la gente de Matancillas A la raza de Correa de Caldera, la raza del Bosque, mi primo, anden el saludo Música 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 Saludos a la raza por aquí de Cañada y a la raza del bosque